Música Tú piensas que de algún día iba a volver a rogar Me equivocaba te dije, ya no quiero recordarte Traté de hacerte feliz, brindándote un amor Ya fue imposible quererme, se acercaba tu futuro Que entiendo tu amor a todos Ese es pues tu destino, felicidad has perdido Por tomar otro camino, ahora eres mujer libre A todos los hombres que eres, no eres como aquellos días Ahora fácil te mande Música Ese es pues tu destino, felicidad has perdido Poder tomar otro camino, ahora eres mujer libre A todos los hombres que eres, no eres como aquellos días Ahora fácil te mande Bien, de los temas favoritos del Grupo Caribe en esta noche Para ustedes, queridos amigos, para continuar, para seguir adelante Música 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 Música